Yo, antes de ti, creía saber Después de ti, sé que lo sé Tu cara y tu voz, el único amor Al que quiero regresar Y estoy a medio paso de tu puerta Pensando si llamarte o si no No puedo estar así de cerca Y no tocar, y no arriesgar Y preguntar si es que tú Hoy, puedes darme un telés Y uno pueden ser dos Como si fuera la primera vez Y hoy, el amor quiere ser Por segunda ocasión Como si fuera la primera vez Tú, antes de mí, decías jamás Después de mí, dices quizás Mi cara y mi voz Tu único amor Juramos volver Y aquí estoy A medio paso de tu puerta Pensando si llamarte o si no No puedo estar así de cerca Y no tocar, y no arriesgar Y preguntar si es que tú Hoy, puedes darme un telés Y uno puede ser dos Como si fuera la primera vez Y hoy, el amor quiere ser Por segunda ocasión Como si fuera la primera vez Y hoy, el amor quiere ser Y hoy, puedes darme un telés Y uno puede ser dos Como si fuera la primera vez Y hoy, puedes darme un telés Y uno pueden ser dos Como si fuera la primera vez Y... Como si fuera la primera vez Como si fuera la primera vez